Antes de tener el Espíritu Santo, era una de las personas que bebía, pero en reuniones familiares. Miraba cosas que no debía de mirar, por decir mujeres, estando con mi esposa. Después, en lo que era el trabajo, trabajaba de lunes a domingo. Yo, durante siete años que estuve acá, que estuve acá en Estados Unidos, trabajé de lunes a domingo. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tengo? No tengo nada. No tengo absolutamente nada. Siempre trabajé preocupándome en el dinero. Dinero, 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 en general más dinero, pero nunca tuve nada. Con mi esposa peleas, no tenía paz, no tenía felicidad dentro de mi hogar. Con mi hijo también, mi hijo me tenía miedo. Era una persona que no creía en mí mismo. No creía en las cosas que verdaderamente puedo ahora lograr, que estoy logrando. No creía en mí. Mi autoestima estaba por los pisos. Me deprimía fácilmente, en la cual, como le voy a repetir, llegué casi, casi, casi a llegar a un grado de depresión que lloraba en las noches. Lloraba, no podía dormir, no tenía paz, no tenía tranquilidad, no tenía absolutamente nada. Una persona vacía, prácticamente vacía. Si es que yo no buscaba el reino de Dios y su justicia, yo no iba a adquirir absolutamente nada. Primero, nosotros siempre pasamos por situaciones, sea de enfermedad, sea económica, sea familiar. Cada familia tiene un caso. Entonces, me marcó mucho en el decirme de que verdaderamente, si es que yo quería cambiar, tenía que buscar a Dios primero. Y me dediqué, ¿y cómo puedo buscar a Dios? Me dice, haz lo que Dios está mandando. Empecé a obedecer, empecé a obedecer, empecé a evangelizar, empecé a evangelizar. Y posteriormente a eso, veía de que ya dentro de mí, a veces cuando no iba un sábado, no iba un domingo, ya me he quedado como un poco inquieto de no poder ir. Y le decía, pastor, yo me siento mal. Me dice, haz lo que estás haciendo, siéntete bien. No te sientas obligado, porque el Espíritu Santo te va a decir cuándo es que verdaderamente tú, el Espíritu Santo está dentro de ti. No es que vas a sentir, sino que tú verdaderamente tienes que creer. Abandoné todo, pastor, mis amistades, las personas que, yo creo que una de las cosas para que Dios pueda entrar dentro de uno, es que mientras, para mí, para mí fue así que pasó, que el Espíritu Santo entró dentro de mí. Cuando me aparté de todo, solamente fue mi esposa y mis hijos. Creo que mientras yo menos me relacionaba, menos me llegaba a envenenar. Y creo que para que Dios pueda entrar dentro de uno, es que totalmente uno tiene que estar limpio, limpio para que el Espíritu Santo pueda estar lleno de uno. Ahora que tengo el Espíritu Santo, tengo inspiración, tengo esa paz, tengo esa tranquilidad. Todos los complejos que yo tuve, todo el mal carácter, los malos ojos, los malos pensamientos, se fue. Cuando recibí el Espíritu Santo, ahora hay más cariño, hay más amor. Como dicen, volví a nacer de Dios, volví a nacer de nuevo. Mal carácter no hay, paciencia hay, mansedumbre hay. Gracias al Espíritu Santo, soy una nueva persona.